Llevan mucho preguntándome y tengo decenas de comentarios me dicen ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué recomiendo para la Lenovo Legion Go? En este video una serie de capítulos en las cuales voy a ir diciendo lo que me parece mejor para que tengas en tu Lenovo Legion Go Así que quédate y estate atento que los siguientes videos que se van a ir viniendo te van a servir muchísimo con tu Lenovo Y para empezar lo que vamos a hacer hoy es actualizar el Legion Space que ha traído una de las cosas tan increíbles que vas a ir viendo a lo largo del video que vas a alucinar totalmente Y es que para empezar vamos a entrar a su modo Legion Space Con lo cual acaban de ver que me ha saltado una actualización voy a proceder a hacerla y les muestro Se está instalando, se viene lo bueno Y si, te estarás preguntando ¿Por qué la tengo conectada así? Déjame te muestro Y es que estoy descargando por medio del cable con este dock que era el de la Steam D para la Lenovo Ya que la Wi-Fi me va mucho mejor si la tengo por cable, bueno como a todo el mundo ¿no? Pero es mucho mejor tenerla por cable para descargar mucho más rápido y poder mostrarles la idea Ya se actualizó, vamos Uno de sus mayores cambios es que ya podemos navegar que ya le hacía bastante falta, estaba bastante quedado Y es que ya podemos navegar con los botones de arriba entre los menús Como pueden ver, aquí ya puedo usar directamente los botones Cosa que antes no pasaba, tenías que darle al táctil para poder entrar por ejemplo en el menú de configuraciones Y aquí tenemos, como pueden ver Estadísticas Las ricas y amadas estadísticas Así que, aparte de que está hermosa, es que esto era lo que pedíamos Esto, porque ya hace tiempo lo tiene la Roali Cosa que le lleva ventaja en el tema de software Hay que admitirlo, las cosas como son Roali con eso gana Atsus, la verdad Pero poco a poco vamos alcanzándola en ese sentido Tengo mi biblioteca, tengo la tienda y tengo mi ID Los mandos, aquí los puedo configurar Las palancas, el color que quiero usar El perfil que quiero usar La configuración de los Justin, los gatillos El cambio de botones que yo aconsejo Como tip y ojo Que yo aconsejo utilizar estos dos O uso para ver las estadísticas Y las configuraciones que me salgan de este lado Y el de abajo es para entrar A Legion Space Y estos los dejo como botones de CL y Stack Que para mi es mucho más cómodo Desde aquí ya podemos entrar a configuraciones Sin tocar absolutamente nada en la pantalla táctil Como la ve la tengo puesta aquí Y no he tenido que tocar nada táctil Como nos pasaba antes Podemos configurar el gatillo Si queremos más o menos distancia Los colores Que yo lo tengo siempre en efecto 2 Porque me parece que es mucho más bonito Iris Ah, esto es nuevo Una cosa que no arreglan es que a la hora de ponerlo En modo escritorio pasa como esto Esta parte de aquí se la ha comido totalmente No puedo llegar aquí directamente Pero bueno Ya es una mejora bastante Me parece muy muy bonita Como está quedando Ahora por lo que vinimos Vamos a ver La configuración que tenemos aquí Aquí nos aparece los dibujos Está muy bonito el diseño Parece más Como el de una consola Este está ido totalmente Porque no está esa resolución Tenemos las estadísticas Como pueden ver están ahí las estadísticas Esta Esta es mi configuración para Call of Duty Así lo tengo en el Radeon Ok Que su versión es la 2340 del mes de abril No la he actualizado todavía Vamos a comprobar Si esta actualización de Legion Space Influye o no influye en los drivers Y si sacamos más FPS Una vez actualizamos los drivers Que como ven Yo aquí tengo una media Que me dice 53 FPS de media Con esta configuración Que yo le tengo el Super Resolution activado Aparte de eso del AMD Flow Motion Pero a mi gusto Prefiero mucho más el SFR Que está dentro de el Warzone Va mucho mejor que el Flow Motion Que se activa aquí No lo recomiendo Vamos a probarlo Y para ello Vamos a utilizar los mandos De nuevo Aquí está Que si no han visto Lo he dejado En la descripción Por si les interesa Que quede así Aunque también tengo este Que en lo personal Siento mucho mejor este de aquí Ya está Y en efecto Funcionan los FPS por fin De Legion Space Así que ya no tenemos que activar Las estadísticas de Estadísticas de Radeon Por fin Y esta es la configuración Que voy a usar para Warzone Tenemos a 1296 píxeles Para que me coja el Super Resolution Los preajustes gráficos Los pongo al mínimo Resolución dinámica Y activo que queda el 90 más o menos Y aquí le activo el SFR3 En este caso Se lo vamos a activar Pero creo que con el Flow Motion No va muy bien Así que tener cuidado con eso Tener mucho cuidado Aplicamos Esperamos a que cargue los shaders Suscríbete Un tip Si te va Mal O no te cargan los shaders En Warzone Es tan fácil Como Como me pasa a mi Puedes ver que arriba Pone que estaba 50 Si le doy a iniciar Y le doy a cancelar Se va a ir cargando Así que Anotarse este tip Que les va a servir muchísimo Para que no tengan este problema En Warzone Y ahora continuemos Sin cambiando Antes que nada Decir que lo tengo En modo rendimiento Mas sin embargo La modalidad De TDP La tengo en equilibrio Vamos a probarlo así Y luego Ya saben El botón de arriba Y el botón de Y Vamos a ir cambiando Los modos Para ir dándole Más o menos poder Esto empieza Tengo que decir Que estoy jugando Con los drivers De AMD No con los de Lenovo Y lo que les decía No cometas este error Porque si tenían La duda De que Podías utilizar Estas dos cosas En Warzone Y en tu Lenovo Vas a ver Bueno En Lenovo O en cualquier Tarjeta gráfica Que utilices Si activas esto Del SFR O el Fluid Motion En el Radeon Y a la vez Activas el SFR En Warzone Vas a ver Que vas a tener problemas Con tu GPU En este caso Estamos utilizándolo Con la Lenovo Legion Go Pillada Esto es gracias A lo que les iba a decir Empieza a ver Un cuello de botella Con la CPU Y directamente Va a ir Si te funciona Va a ir fatal Los FPS Van a bajar muchísimo Que si solamente Activas Uno o el otro Que en realidad Es mejor El SFR Dentro de Tu Juego del Call of Duty Así que procedemos A desactivar Flow Motion Y ahora si Vamos a darle Me comí una salchipapa Ay que cosa tan sabrosa Me ha dicho Que no está activa El Super Resolution Ahora tengo El rendimiento En Out Y como pueden ver Voila Ahí lo tienen 70 y pico De FPS Jugando en un monitor De Ultra White Con 1440p Así que Ojo cuidado Ojo cuidado Con esta máquina Al Warzone ¿Qué puedo decir? Se ve como si tuviera Entre una Play 5 Entre una Play 4 Y Un pelín Una Play 4 Pro Más o menos Tampoco le vas a pedir Nada a una cosa Portátil ¿No? Digo Al menos Con eso Que me dispara No lo veo No lo veo Y estamos Guardando Más de 70 FPS Es mi impresión O el mando Ha mejorado Bastante Con esta actualización Porque siento Que se mueve Más fluido Que antes Incluso El Justin Ya no tiene Ese problema De drift O no sé Si es mi imaginación Pero Bien Esta actualización Ha sido Brutal